Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a la Italia renacentista, bienvenidos al comienzo del Let's Play de Assassin's Creed 2. Antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía. Assassin's Creed, una saga que no necesita ningún tipo de presentación, una saga muy importante dentro del mundillo de los videojuegos y una saga que por supuesto es, vamos, abanderado, uno de los pocos insignes de la compañía francesa Ubisoft. Una de las sagas que más me habéis recomendado a lo largo de estos años, desde todo el tiempo que llevo en Youtube, pues es una de las sagas que más me habéis recomendado y sobre todo la trilogía de Ezio Auditore. Cierto es que la saga pues desde hace unos años ha traído cada uno de los títulos, diferentes historias con diferentes personajes en diferentes épocas históricas, pero yo creo que los más recordados por los fans de Assassin's Creed, por supuesto, como digo, son los tres títulos que vienen de la mano de Ezio Auditore. Este Assassin's Creed 2, el Brotherhood y el Revelations. Es cierto que el único capítulo que hay aquí en el canal de la saga pues es ese Syndicate, principalmente por el tema de la ambientación, ¿no? Yo realmente, siendo completamente sinceros, no soy muy fan de esta época histórica, ¿no? Esta época de espada, capa, ¿no? Renacimiento italiano, 1400, 1500, no soy muy fan de esa época histórica. Entonces digamos que es cierto que he estado un poco alejado de la saga. Pero también es cierto que últimamente, pues por ejemplo, lo primero que se me viene es Nier Automata, pues he disfrutado de casos de juegos que principalmente a lo mejor no me llamaban la atención o pensaba que no iban mucho conmigo y al final pues me decidí, ¿no? A darle paso y a probarlos y al final me encantaron. Como digo, el último ejemplo que se me viene a la cabeza pues es ese Nier Automata. Y me apetece, me apetece pues probar de primera mano pues este contacto con esta trilogía y por supuesto lo mejor, esto no lo veréis nunca, me refiero, si estáis viendo este vídeo es que pues me gustó, ¿no? Y me apetece traerlo al canal y si no lo estáis viendo estoy hablando completamente solo y esto nunca lo veréis. Pero bueno, lo primero, tomarnos un break, ¿no? Echar un vistazo, jugarlo, probarlo y ya veremos a ver qué ocurre. Este Assassin's Creed 2 apareció en el año 2009, por supuesto en consolas de antigua generación, PlayStation 3, Xbox 360, PC y nosotros vamos a disfrutar de este remaster, de esta remasterización, de esta trilogía, esta Ezio Collection que nos permite pues disfrutar en nuestra PlayStation 4 o nuestra Xbox One y no sé si ha llegado PC, pues de una versión mejorada, ¿no? Principalmente sobre todo en el apartado gráfico. Nosotros vamos a disfrutar, como estáis viendo ahí abajo por el mapeado de los botones, vamos a disfrutar de la versión de PlayStation 4. Mi intención es, si disfruto de este Assassin's Creed, pues traer esta trilogía, pues poco a poco al canal. No sé tampoco si ningún tipo de fecha, ya sabéis que yo no me gusta poner fechas, ni me gusta poner ni prometer nada, llegarán, pero lo dicho, tampoco quiero poner una marca en el calendario porque eso es prometer y pueden pasar muchas cosas, pero si disfruto de este Assassin's Creed 2, pues os aseguro, tenéis confianza en mí, que a lo largo del tiempo, pues disfrutaremos de los otros dos. O sea que sin más, vamos a comenzar. Me llamo Desmond Miles y soy prisionero de guerra. Es una guerra que no sabía que existía, que enfrenta dos grupos que no creía que existieran, templarios y asesinos. El Animus me enseñó la verdad, las cosas que he visto, las que he vivido. Mil años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina. Están usándola, o usándome, para buscar algo. Lo llaman el fruto del Edén. Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén. Los templarios los recogen para mantener su poder. Y si los templarios se apoderan de otro fragmento, todo cambiará. Quieren que todos seamos sus esclavos. Cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme. Ahora, tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago. Pero no puedo hacerlo solo. Y tal vez no deba hacerlo. He encontrado a alguien. Se llama Lucy. Y creo que está de mi lado. Ahora se ha ido. Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick y sus maestros templarios. No sé lo que le ocurrirá. O lo que me ocurrirá a mí. Todo lo que sé es que debo salir de aquí. Y debo hacerlo pronto. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. Por supuesto, Cuesta continúa la historia de Desmond, que era el protagonista de ese escrito original. Yo el primero, la verdad, lo jugué en el momento en el que salió en PlayStation 3. Imaginaos, ya hace el tiempo. Y realmente fue un título que, vamos, entraba muchísimo por los ojos. Sobre todo la época en la que salió. Era completamente, técnicamente era completamente espectacular. Pero realmente a mí no me acabo de convencer demasiado. Entonces, siguiendo un poco el consejo de muchos de vosotros y vosotras, me comentabais que comenzara directamente en el 2, ¿no? Que, vamos, no tenía ni punto de comparación. Sobre todo en términos de diversión. Y eso es algo que para mí es lo más importante. ¿Vale? Tenemos que irnos. Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué han...? Ahora. Vamos, Desmond, vamos. Haz caso a Lucy. Entra. ¿Qué es esa sangre? ¿Estás herida? Mira, tenemos 10 minutos como mucho, antes de que se den cuenta de lo que he hecho. Si para entonces no estamos lejos de aquí... ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond, te prometo que contestaré a todas tus preguntas. Luego. Ahora mismo necesito que te calles y hagas lo que te digo. Por favor, entra en el Animus. Está bien. Vamos, vamos. Más preguntas para luego. Sujeto 17. Desmond Miles. Buscando datos. ¡Empuja! ¡Empuja! ¡De nuevo! ¡Sí, sí! ¡Bravo! Es un niño. Amor mío, estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron. Lo siento, ¿llego tarde? ¡Dámelo a mí! ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¡Shh! Mi amor, todo irá bien. Tú sei un auditore. Sei un combatente. Vamos. ¡Lucha! Escúchale. Tiene buenos pulmones. ¿Y cómo vamos a llamarle, mi amor? Echio. Echio auditore de Florencia. Echio auditore de Florencia. Nace un asesino. Yo... Necesito un segundo. No hay tiempo, Desmond. Tenemos que irnos. Vale. ¿Por dónde? Así que nos lasgamos de aquí. Abstergo debería cambiar de interioristas, creo yo. No te alejes. Eh, se supone que no podéis estar aquí. ¡Abre la puerta! Ahora mismo. Tenemos intrusos en el sector de investigación. Repito. Intrusos en el sector de investigación. Sígane. ¿Paredes de cristal? Mola. ¡Ahí están! ¡No dejas que escapen! ¡Maldita sea! Bien hecho. Vaya, menudo sitio. ¿Qué pasa con las cámaras? Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas. Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergo. Eres buena. Eso me han dicho. Pero tendremos que darnos prisa si no queremos que nos pille. Te sigo. Cuidado. Tenemos que llegar al ascensor al otro lado de la sala. Sígueme. Y cuidado con el personal de seguridad. ¡Wow! Menudo pedazo de laberinto de cristal, ¿eh? Vale, vale. Te sigo, te sigo, te sigo. Lo que tú me digas. ¿Eso es un ánimos? No te separes. No, no, no. En absoluto. Lo que tú me digas. ¿Pero qué? ¿Cuántas cosas de esas hay? Espera. Vale, pensé que iba a haber algún pequeño toque como de... ¿Un ánimos? Como de sigilo o algo así, pero no, no. Pues sí, para que necesitan tanto. La seguimos a ella. Silencio. Calla de una vez. Por favor. Vale. Pensé que iba a ser otro toque, ¿eh? Pensé que iba a tener otro toquecillo. Creí que esta tarjeta funcionaría. Debe pertenecer a un sistema separado y no tengo el código. Espera. ¿Qué suerte? Ah, venga. ¿Cómo has hecho eso? Pues, no lo sé. Vamos. Ay, qué suerte. Hace cosas sin saber. Siempre hay algo. ¿Qué era eso que había en el ánimos? ¿El sujeto 16? ¿Etsi o Audi... Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo. Por eso debemos salir de aquí. Vidic y los templarios solo eran parte del problema. ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos. ¿A dónde? Vale, muchísimo enemigo, ¿eh? Bien. Estupendo. Vale, se está cubriendo. Buenísima. ¡Qué grande Desmo! ¡Madre de Dios! Vale, a correr. Entra. Estás de broma. Es por tu propia seguridad. Vamos, anda. Ya casi estamos. Realmente no... 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 No conozco el tema de control, sinceramente. No sé realmente cómo va. Supongo que será el... El típico de Assassin's Creed. Pero bueno, no lo tengo claro. Simplemente, siendo completamente sincero, simplemente volvé... Comencé a tocar el cuadrado sin parar. No hice otra cosa. Ves que iban cambiando el... El marcado de... De enemigos. Pero no penséis que hice mucha cosa. Solamente toqué el cuadrado sin parar. Ha sido genial viajar dando botes dentro del maletero. Me ha encantado. Por aquí. ¿Qué? ¿Vas a decirme de una vez qué está pasando? Hemos huido por una razón, Desmond. Me imagino. Necesitamos tu ayuda. ¿Para otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Abstergo va a sustituir su fruto del Edén. Así lo revela el mapa que encontraste. Los demás asesinos... No sé, harán lo que puedan y donde puedan, pero... ¿Qué? Estamos perdiendo esta guerra. Los templarios son muy poderosos. Y cada día mueren más de los nuestros. Sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto. Vamos a entrenarte. A convertirte en uno de nosotros. ¿Qué? No. No, ya me has visto en acción. No se me dan bien estas cosas. Además, tardaría meses. O incluso años. Gracias al ánimo y al efecto sangrado. No tiene por qué ser así. Pero solo soy un tipo normal. A veces no hace falta más que eso. Por eso buscasteis a mi antepasado. Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Etsio? Si puedes seguir sus pasos, aprenderás todo lo que él aprendió. Absorberás varios años de adiestramiento en cuestión de días. ¿Me has sacado de Abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino? Es un poco el concepto Matrix, ¿no? Sabéis, te conectan directamente y adquieres conocimiento de forma muy, muy rápida. Aunque bueno, Matrix era realmente cuestión de segundos. ¿De verdad? Ya sé Kung Fu. Esa escena de Neo. Lo siento, estoy algo sorprendida. Mientras veníamos no he dejado de pensar en cómo me las iba a arreglar para convencerte. Déjalo. Después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios, estoy más que dispuesto. Gracias. Vale. Bueno, pues parece que nos vamos a convertir en asesinos. ¡Luthy! ¡Lo has conseguido! ¡Cuánto tiempo sin verte! Siete años por lo menos. ¡Es increíble! Bueno, bienvenida de vuelta. Ah, este debe ser el célebre sujeto 17. Desmond Miles, ¿no es así? ¿Quién eres tú? Lo siento. ¿Dónde están mis modales? Me llamo Son Hastings y ella es Rebecca Crane. Encantada, Desmond. En fin, me encanta charlar, pero me temo, Desmond, que es hora de ponerse a trabajar. El tiempo es oro y en estos días aún más. Ya lo tenemos todo preparado, Lucy. Cuando quieras lo pondremos en funcionamiento. Toma. Te he traído un regalo de despedida de Abstergo. ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! ¡Es increíble! Con estos datos, todo irá mucho más rápido. Ahora mismo voy a combinar el código. Vale. Parece que estamos aquí en esta especie de base, refugio, como quieras llamar. Vamos a echar un pistacillo. No tiene pinta de que podamos interactuar con mucho. Yo por si acaso, pues toqueteo. Ya sabes que me encanta toquetear absolutamente de todo. No parece que podamos hacer mucho. Tal vez podamos hablar a lo mejor con nuestros compañeros. Sí. ¿Qué son estos trastos? Estos trastos, Desmond. Estos trastos no son nada especial. Que va solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires. Se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha. Así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretenerte. Sean se encarga de mantener nuestros archivos. Es como una biblioteca digital. Mientras estés en el Animus, él permanecerá a mi lado. Si encuentras cosas que te llamen la atención, personas, lugares, acontecimientos... Él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional. Bueno, no me ocupo solo de los datos. También doy apoyo táctico a los demás asesinos. O sea que es como una especie de Wikipedia, ¿no? Los que están ahí fuera, haciendo el trabajo de verdad, arriesgando su vida, esas cosas. Desmond, eres un poco borde, ¿sabes? Eres un pelín borde. Vale, parece que cuando podemos interactuar con algo, o con alguien... Pues nos lo dice... Puedes pulsando cualquier botón. Lo que no sé si... Hola, Desmond. Lárgate. Vale. No eres muy agradable, ¿sabes? No eres nada divertido, tío. Y tu trabajo es ser una Wikipedia, ¿sabes? Cortar y pegar. O sea, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Vale. Sí, ella parece bastante más divertida. Hola. Un momento... Ahí. Muchísimo más agradable. Yo me encargo de él. Mi trabajo es que siga funcionando bien. El Ánimos, ¿no? Ah, ya, el Ánimos. Prefiero decir Ánimos 2.0. Porque este bebé es dos veces más asombroso que el que encontraste en Abstergo. Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros. Pero les falta ambición, pasión y espíritu competitivo. Por muchos recursos que tengan, yo puedo superar cualquier cosa que hagan. Y en menos tiempo. Cuando estés preparado, siéntate y podremos empezar. Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes. Una persona agradable, ¿sabes? Una persona agradable. Llegas de nuevo a algún sitio, ¿no? Y no conoces a la gente. Oye, te sientes un poco... Ya sabéis, ¿no? Bueno, pues mira. Eso es ser una persona agradable. Agradable, charla contigo, te explica. Así da gusto. Lucy, escucha. No como lo subnormal. Hombre, mira a Lucy Aspan. Que lo sientes. Lo de antes, ya sabes. Lo que pasó en Abstergo fue solo... No estaba preparado. Tranquilo. Ya. Pero pasar por todo eso. Saber que los templarios siguen existiendo. Saber lo que planean. Lo hecho, hecho está. Ahora estás aquí y eso es lo que importa. Y parece que... Lucy, he estado viendo cosas. Símbolos en mi dormitorio. El código del teclado. Igual que Altair. Es por el efecto sangrado. No solo estás adquiriendo la memoria de tus antepasados, sino también sus habilidades. Como la vista de águila. ¿Habilidades? Ahora eres más receptivo. Si las cosas van bien, aprenderás todo lo que aprenda Ezio en el Animus. ¿Crees que esto funcionará? ¿Me convertiré en un asesino? Ya eres un asesino. Pero te convertirás en uno aún mejor. Ya. Pues espero que mucho mejor. Verás, he visto las grabaciones de Abstergo. Ni siquiera intentaste escapar. Será capullo. Lo siento, Desmond. Ahora estoy pasando. Ya hablaremos más tarde. A ella supongo que tampoco. Creo que Rebeca te está esperando. No podemos correr. Tío, vete a molestar ahora. Vale, vale. ¿Vale? Tengo que ser que... Paso de tu rollo muchísimo. No vuelvo a ir, te lo juro. Paso de tu rollo. Bueno, pues nada. Directamente parece que tenemos que ir al Animus 2.0, ¿no? ¿Sí? Nos sentamos. Parece que nos vamos a la bella Italia, ¿no? Renacimiento. Ah, claro. Respira hondo. Venga, eres un blandengue. ¡Sean! Vale. Sean, tú... No me caes bien, tío. Allá vamos. No me caes nada bien. Al menos de momento. Bienvenido al Animus 2.0. Vale, parece que estamos sentados y no podemos movernos. Podemos girar rápido. Pero no parece que podamos desplazarnos. Florencia. 1476. Maravilloso. El pleno renacimiento, ¿eh? Crecimiento, cultura. En lugar. Sí, señor. En lugar, ¿no? El centro realmente del mundo, ¿eh? Juntos hacia la victoria. ¡Fue la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Silencio, amigos míos! ¡Silencio! ¡Amor, amor, amor! Gratia. ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? El honor. Vieri de Pazzi calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias. Si nos... Deja de decir tonterías, idiota. Vale, ahí como una... Estábamos hablando de ti. Me sorprende verte aquí. Una pelea de bandas, ¿eh? Y los Pazzi encargaban el trabajo sucio a otros. Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas. ¡Cobarde! ¡Va a fanculo! Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. Edzio, eso es un golpe bajo, tío. ¡Mamable! Meca, pedradas, tío. Bueno, tú. Cosas de críos. ¡Vaya grande, Edzio! Como comienza, como comienza. Reventándole la cabeza. Reventándole la boca con una piedra. Así comienza la historia de Edzio Auditore. Bueno, primero comenzó con su nacimiento. Pero bueno, digamos en su época adulta. Comenzamos a pedradas. Bien, 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 bien. Vale. Puñetazo. Apartar. Vale. Me entiendo. Pulsa. Vale. Bien. Vale, a eso llegamos. Bueno, bueno, que vamos a nuestro compañero, tío. Trash. Vale, y bloqueamos con este. Entiendo. Pa. Buf. Vale, vale, vale. Apartarse. Vale, entiendo. Pa, 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 pa. Y tiene, arriba es la barra de vida, ¿no? Oye, 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 oye. Estupendo. Eh, detrás de ti. Federico. ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito ha aprendido por ti. Ah, es el hermano de Edzio. ¿Y? Tienes estilo. Pero lo que cuenta es la resistencia. Veamos a cuántos puedes liquidar antes de que acaben venciéndote. Vale, es como entiendo. Bueno, tú. La mentira de peña. Es un poco... Madre, 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 madre. Madre, tío. Me pusieron la cara como un pan en un segundo, ¿eh? ¿Qué? Pero si casi hemos ganado. Tu labio. Solo es un rasguño. Eso lo decidirá el doctor. No hace falta. Además, no tengo dinero para pagar al médico. ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría eso malgastar. ¿Puedes prestarme unos florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? Regístrales. Seguro que tienen algo en los bolsillos. Por supuesto, esto hace... Esto hace de... Vale, si tocamos options... Cosas de crío. Saquea dos cien roleros para pagar al médico. Estupendo. ADN. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo al menú. Vale, secuencia 1. Bendita ignorancia. Atalayas. Tesoros. Vale, parece que es cosa de coleccionables. Inventario. Armadura. Que ahora mismo no tenemos nada. Por supuesto. Podemos poner, al parecer... Diferentes piezas de armadura. Existencias. No tenemos nada. Por supuesto no tenemos absolutamente nada. Bien. Mapa. Que tenemos aquí. Atalayas. Etzio. Y poco más. La leyenda nos dice, pues... Cada una, pues... De los objetivos y demás que vamos encontrando. Estupendo. Base de datos. Puente viejo. Este famoso puente cruzalarno por su parte más estrecha. Se cree que los romanos construían en su versión más antigua. Pero los primeros registros escritos solo aparecen en el año 996. El puente fue destruido en dos ocasiones por sendas e inundaciones. Pero en 1345 se levantó la estructura actual. Acompañada de una torre en la parte suroriental destinada a defenderlo. El puente consta de tres grandes arcos. Siempre ha tenido tiendas a lo largo de su corredor central. Una característica que aparece extraña, pero que era habitual en el Renacimiento. Y por supuesto, Florencia. Importantísimo. Fundada por Julio César en el año 51 a.C., Florencia, tal como la llaman los romanos, no tardó en convertirse en un importante emporio comercial. En el siglo V, tras el sacrio de Roma, los astrogodos se apoderaron de la ciudad. Bajo su gobierno, Florencia no dejó de recibir ataques de los bizantinos, lo que redujo su población a menos de mil. En el siglo VI cayó en poder de los lombardos y los bizantinos dejaron de atacarla. Y el distrito de San Giovanni. Al parecer, la ciudad estaba distribuida por distritos. San Giovanni recibe su nombre de San Juan Bautista, patrón de Florencia, en el sector más antiguo de la ciudad y su centro administrativo. Y en él se encuentra el Palacio de la Señoría. Si te gustan las iglesias grandes, visita Santa María del Fion en la parte norte. Es la que tiene la cúpula gigante. Bien, entradas recientes. Personas, Ezio. Fecha de nacimiento en 1459. Ocupación, estudiante, noble. Ocupación, noble. En 1474, en su diario, María Auditore, una de las grandes cronistas de Florencia y matria de Ezio, definió este como competitivo, terco y mal hablado, pero tan apasionado que es imposible echarle nada en cara. Las quejas de varios patricios ante la guardia de la ciudad se sugieren que además era un Don Juan. Ezio tuvo un profesor al banquero Giovanni Tornabuoni, pero su expediente escolar se interrumpe a los 17 años, momento en que su nombre se relaciona con un terrible crimen. Recurriendo a los archivos resulta imposible averiguar qué ocurrió. A partir de ese momento, Ezio desapareció por completo en la historia, como si nunca hubiera existido. Y estos ya los leímos, y la verdad. Vale, que parece que son algún tipo de archivo, pero no sabemos qué es. Vale. Bien. Mantén pulsado cuando te encuentres cerca de un cadáver para saquearle. Vale, 15 florines. La gente quejándose, estos quejándose, vaya grandes. 160, Dios, este había... Este iba bien, sí señor. Más 100. ¿Tú tienes algo, compi? Sincronizado, cosas de críos. ¿Qué? Deja a esa pobre alma en paz, demonio. Bien. Y creo que este... Vale, vamos a leer algo de Federico. Fecha de agradecimiento, 1456. Ocupación, estudiante noble. Hermano mayor de Ezio y primogénito de los auditores, Federico entró en el banco de los Medici como empleado a los 19 años. Sin embargo, los archivos del banco sugieren que en él hizo de todo menos trabajar. Una entrada nos ofrece más detalles. El 17 de diciembre del 75 desapareció una bolsa llena de florines de oro. Cuando el pánico se apoderó del banco, el mayor de los auditores se acercó a Francesco Sassetti y con una sonrisa le reveló dónde estaba la bolsa, escondida en el tejado. Pensé en hablar con Lorenzo de Medici para que lo pusieran en el cepo, pero no lo hice por ser hijo de Giovanni Auditore. Pues parece que es un poco chorizo, nuestro maravilloso hermano. Bueno, oye. Algún defectillo tenía que tener, ¿no? ¿O qué? Vale. Date prisa, Ezio. Cuanto antes acabemos con el médico, antes podremos dormir. Bueno, pues... Vale, si vieras cómo quedó el otro, sigue a Federico hasta el médico. Si vieras cómo quedó el otro. Me declaro superfan, ¿eh? Sí señor, tío. Qué grande. Vale, para hacer parkour. Todo es súper natural, por supuesto, vamos. Es súper natural, tío. Vista de águila. Y entramos como en esta especie de... Santísima Trinidad. Construida en el 1258 sobre una iglesia ya existente, la Santísima Trinidad es conocida por la Capilla Sassetti, decorada con frescos de la vida de San Francisco, obra de Domenico Gianlardio, pintor famoso porque durante un breve tiempo fue maestro de Miguel Ángel, casi nada. La Santísima Trinidad era una iglesia principal de los monjes balombrosianos, una orden muy estricta que obligaba a sus miembros a mantener de por vida sus votos de pobreza y silencio. Pese a la belleza de los frescos de la Santísima Trinidad, es probable que muy pocos monjes balombrosianos llegaran a verlos, debido a que recibían azotes y salían fuera de sus monasterios. Qué divertido ser, sí señor, ser monje en esa época, ¿eh? Sí señor. Yo, la verdad, Italia es un... es un... médicos. Los diagramas del cuerpo humano y la difusión de la imprenta influyeron mucho en la medicina renacentista, que a su vez era heredera de la medicina árabe de la Edad Media. Como digo, la Italia de esa época, la Italia renacentista, ¿no? Realmente pues era prácticamente el centro, ¿no? donde, pues, todo crecía, ¿no? La cultura, la economía, la medicina, la ciencia, realmente era un vergel, realmente, de conocimiento. En el siglo XV, la ciencia empezó a sustituir palutinamente a la religión relativa a la salud. No obstante, muchas personas se aferraban a las viejas costumbres y seguían visitando curanderos y místicos locales en lugar de ir al médico. ¡Ven trovato, doctor! ¡Ven trovato, doctor! Los hermanos auditores, no me sorprende veros aquí. Esto tiene bastante mal aspecto, jovencito. No es nada, de verdad. Tiene que ayudarle. La cara es lo único valioso que tiene. ¡Makikosadiche! ¡Makikosadiche! ¡Estupendo! Vale, nos cobra doscientos florines, ¿no? Casi nada. Menuda noche. ¡Cierto! Si vieras cómo quedó el otro... ...que todas fueran tan divertidas como esta. Bueno, bien mirado, lo son. ¡Qué grande, tío! Vale, es una nueva misión, por supuesto. Rivalidad fraterna. Gánale la carrera a Federico. A la de tres. Uno, dos, tres. Vale, sigo. ¡Eh, eh, eh! Me tiró, me tiró, me tiró. Me va a ganar, tío. Me va a ganar Federico. Y ya eras mi hermano, tío. Se va a desreír de mí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Federico! ¡Oh, Federico, hermano! ¡Oh, Federico, hermano! Te estás haciendo mayor. Federico, tío. Te estás haciendo mayor. Ven conmigo. Sígueme. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Vale, parece que hay que subir... Sí. ¡No! No sé por qué no subió. Vale, sube ahí. Sube ahí. No sube ahí. Vale. Estupendo. Hay que desplazar. Eso, entiendo. Hay que hacerse un poco los controles, por supuesto. No está mal la vida que llevamos, hermano. Es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. Bueno, ya es suficiente. Es hora de volver a casa. Vamos. Espera. ¿Qué? Ezio, deja dormir a Cristina. Ya habrá tiempo para eso después. Ronda nocturna. Hace una visita sorpresa a la hermosa Cristina Vespuccio. Madre de Dios. Aquí el amigo Ezio no da puntada sin hilo. Qué tío, chaval. Pues bueno, gente. ¿Qué os parece si dejamos el primer capítulo de este Assassin's Creed 2? Realmente, los primeros minutos son realmente divertidos. Es un juego que parece que tiene un trasfondo muy importante. Y eso es algo que me gusta. Sabéis que yo me considero, entre comillas, un jugador que disfruta muchísimo de las historias. De las buenas historias. De los trasfondos que tienen cierto peso. Y parece que este Assassin's Creed, en esta época tan particular, que en principio, a título personal, no me llamaba la atención. Pues parece una historia que nos cuenta, por supuesto, la vida de Ezio Auditore. Este joven cara dura aquí en inicio, pero que luego se transforma en el asesino. Pues encantadísimo, de verdad, de comenzar esta historia aquí en el canal. De compartirla con todos vosotros. Y por supuesto, os espero cada día al otro lado de la pantalla. Y así más, like y favoritos si os gustó, dislike si os gustó, en comentarios lo que queráis. Y nos vemos de nuevo en Florencia. Un saludo para todos, padre. Cuidados.